La presente ley se complementa con las disposiciones que en materia de ejecución se encuentran contenidas en el Código Penal para el Estado de Hidalgo y Código Nacional de Procedimientos Penales, así como en la Ley de Justicia para Adolescentes del Estado de Hidalgo. El Tribunal de Alzada conocerá los recursos de apelación que se interpongan en contra de los actos o sentencias que dicten los jueces de ejecución en términos de la presente ley y demás disposiciones aplicables. El Ministerio Público intervendrá en los procesos de ejecución velando por el respeto de los derechos humanos y de las disposiciones de la sentencia.